Capítulo 6 Rata-ta-ta Cuando piensan en la palabra rata, ¿qué es lo que primero les viene a la cabeza? Rata, bicho asqueroso. Rata, alcantarilla. Rata, enfermedad. Rata, mordadura. Rata, plaga. Rata, veneno. Rata, ta-ta-ta. Las ratas son los seres vivos más odiados del planeta. Queridos, gatitos, perritos, conejos, hámster, herbos, conejillos de indias, elefantes de bebé, koalas, cerditos, pingüinos y mariposas. Odiados, babosas, arañas, órtigas, avispas, gusanos, medusas, pedos, dentistas y ratas. Pero si les dijeran lo que Zoe encontró en su habitación esa noche, ¿era una rata bebé? Pues sí, era la ratita más mona, adorable y pequeñita que se pudieron imaginar. Y estaba acurrucada en aquel rincón, mordisqueando uno de sus calcetines sucios y agujeradas. Tenía una nariz, silla rosada y temblorosa. Las orejas cubiertas de suave pelusa y dos enormes, dulces y esperanzados ojos. Vamos, que habría ganado de calle el primer puesto de un concurso de belleza de ratas. Aquello explicaba las misteriosas bolitas de caca que Zoe había encontrado en su habitación. Debió de hacerlas la rotita. Yo no fui eso seguro. Zoe siempre había pensado que le daría un patatus si alguna vez veía una rata. Su marastra hasta tenía veneno para ratas en la cocina porque se decía que era una plaga de roedores. Pero esta rata no parecía demasiado aterradora. En realidad, parecía aterrada. Cuando el tablón de suelo crujió bajo los pies de Zoe, echó a correr pegada a la pared y fue a esconderse debajo de la cama. No tengas miedo, chiquitita, susurró Zoe. Despacio metió la mano debajo de la cama para intentar acariciarla. El animal se estremeció de miedo y se puso el pelo de punta. Tranquila, tranquila, dijo Zoe con una voz dulce. Poco a poco la ratita se abrió paso entre las bolas de pelusa, el polvo y la porquería que había debajo de la destartalada cama de Zoe y se acercó a su mano. Leo lisqueó los dedos antes de lamer el primero uno, luego el otro. Sheila era demasiado perezosa para cocinar y Zoe tenía tanta hambre que le había robado una bolsa de sus asquerosas papas con sabor a cóctel de camarón para cenar. El animal debió olerlas en sus dedos y aunque Zoe no era nada aficionada al aperitivo, que de camarón no tenía nada y mucho menos de cóctel, a la rata no le parecía importarle. Se le escapó una risita. La rata le hacía cosquillas con sus dientecitos. Levantó la mano para acariciarla, pero el animal se encogió y salió disparado hasta la otra punta de la habitación. Tranquila, tranquila, vamos, solo quiero acariciarte, suplicó Zoe. La rata miró de reojo, como si no las tuviera todo consigo, hasta que tímidamente pasito a pasito se acercó otra vez a su mano. Zoe le pasó un dedo por el lomo con mucha de la cabeza. Tenía el pelo más sedoso de lo que había imaginado, no tanto como el de Abiscochito. No había nada en el mundo tan suave como él, pero aún así sorprendentemente suave. Uno a uno los dedos de Zoe se posaron sobre el cuerpo del animal y al poco rato le acariciaba la cabeza. Dejó que sus dedos se deslizaran por el cuello y la espalda de la ratita, que arqueó la columna para coplarse a su mano. Seguro que nadie la había tratado nunca con tanto cariño, por lo menos ningún ser humano. No solo había bastante veneno antirratas en el mundo para matar diez veces a todas y cada una de las ratas que existían, pero si no, que además, cada vez que alguien veía a una rata, lo muy mal era que se pusiera a gritar o tomara una escoba para atizarla con ella. Pero en ese momento, con esa pequeñita delante, Zoe no entendía por qué iba nadie a querer hacerle daño. De pronto, las orejillas de la rata se pusieron muy tiesas. Zoe giró la cabeza bruscamente. La puerta de la habitación de sus padres se había abierto y oyó a su madrastra avanzando por el pasillo, resoplando a cada paso. Sin pensarlo dos veces, tomó a la rata, la escondió entre sus manos ahuecadas y volvía a meterse en la cama de un santo. Sheila se ponía histérica si se enteraba de que su hijastra había metido una rata en la cama. Zoe tomó el cobertor entre los dientes y se escondió bajo las sábanas. Esperó atenta. La puerta del baño chirrió al abrirla y cerrarse de nuevo, y Zoe oyó el ruido sordo de su madrastra dejándose caer pesadamente en el asiento agrietado del inodoro. Soltó un suspiro y abrió las manos. La ratita estaba a salvo. De momento, la dejó corretear por sus manos y posarse en la parte de arriba de su ámbito, a la pienta pirama. ¡Ecito, esito, esito! Zoe chasqueó los labios suavemente, imitando el sonido de un beso, tal como solía ser con mis cachitos. Y tal como éste solía ser, la ratita se acercó a su cara. Zoe le plantó un besito en la nariz. Con el puño hizo un pequeño hoyo en la almohada, al lado de su cabeza, donde colocó a la ratita con cuidado. Encajaba a la perfección y no tardó en oírla roncar muy flecito a su lado. Por si nunca han oído roncar a una rata, suele así. ¿Cómo demonios voy a impedir que te descubran? Ok, profesor.